Este mensaje se titula Dios guarda su palabra fue predicado el día 29 de agosto del año 2021 por el hermano Deva Govender. Preciosos santos los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo aquellos localmente y alrededor del mundo le damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad una vez más de poder entrar en su palabra para que podamos ver. Las cosas que Dios ha hecho por nosotros en este día vamos a inclinar nuestros rostros para orar Padre Celestial una vez más estamos agradecidos por esta oportunidad de venir delante de ti Señor especialmente en estos días de tiempos de tribulación alrededor del mundo. Y yo oro Señor por cada hijo que se encuentre alrededor del mundo no importa donde ellos estén yo oro para que tus manos de misericordia estén sobre ellos. Somos un pueblo agradecido Señor de estar viviendo en este tiempo Sabiendo Señor que tenemos tu palabra como nuestra guía Y también tenemos tu presencia y tu espíritu Para que venga y nos ministre Yo oro esta mañana para que tú tomes tu palabra También vengas e inspires esta mente Para que pueda expresar estos pensamientos Y que algo pueda ser dicho Conforme a tu palabra Que pueda darle forma a esa fotografía En las mentes de tus hijos e hijas que están viviendo en este tiempo Y ponemos este servicio en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Hermanos los saludo a todos ustedes una vez más En ese precioso nombre del Señor Jesucristo Somos un pueblo agradecido de estar viviendo en este tiempo Y así como ministramos la semana pasada de ese libro de Amós También hemos estado viendo todos esos eventos que han sucedido Alrededor del mundo Y especialmente allí en Afganistán Sabemos que la palabra de Dios es verdad También vimos esas fotografías que salieron de ahí de Afganistán Hemos visto a esos soldados que han sido tan fieles a la causa Sabemos que ellos han entregado sus vidas por su nación y por el pueblo Nosotros oramos y los honramos Y que el Señor bendiga a sus familias También oramos por aquellos que han sido dejados ahí Para que ellos puedan ser evacuados a tiempo Sabemos que la palabra de Dios es certera Y sabemos que todos estos eventos que han estado sucediendo Sin duda alguna nos muestran Que hay un decaimiento de poder Y todo esto que está relacionado con esa bestia cordero Los Estados Unidos de América Tiene que ser de esta manera Sabemos que los Estados Unidos de América Han estado ayudando al mundo desde su comienzo Y también sabemos que tienen un rol que jugar Un papel que jugar en el tiempo del fin Del cual vamos a hablar más adelante en este mensaje Ahora esta mañana tenemos un mensaje Y lo hemos titulado Dios guarda su palabra No es el hombre el que está guardando sus palabras Sino Dios mismo El que vigila el que guarda su palabra Y Dios siempre ha guardado su palabra Y ya sabemos que estamos viviendo en ese último fragmento De la edad de la odisea Y la palabra de Dios que tiene que cumplirse en esta hora Va a ser cumplida conforme a su plan Ahora quiero que vayamos al libro de Isaías También vamos a ver una escritura ahí en Jeremías El hermano está leyendo de Jeremías 1.12 Dice la palabra de Dios así Y me dijo Jehová Bien has visto Porque yo apresuro Mi palabra para ponerla por obra Hermanos Jeremías fue un gran profeta en su tiempo Y Dios permitió que él viese cosas, sucesos para su tiempo Y él dijo eso Lo declaró ahí en Jeremías 1.12 Él dijo yo apresuro mi palabra para ponerla por obra En inglés dice yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra Y luego vamos a Isaías capítulo 55 versículo 6 Y vamos a leer estas escrituras para que usted vea las cosas que Dios tiene para nuestro tiempo Versículo 6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Hermanos cualquier individuo en este tiempo Para todos esos individuos la palabra de Dios es muy clara Porque ahí nos dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado Y aunque la gracia aún está disponible Ese tiempo de la gracia lentamente se está acabando Y debemos de aprovechar esas últimas horas de la gracia Que le han sido dadas a los gentiles La Biblia dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que él está cercano Deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Vivimos en un mundo hoy hermanos Donde los hombres no quieren decir lo que la palabra de Dios dice Ellos solamente quieren decir lo que las personas quieren escuchar Ellos se comportan como una Avestruz que solamente quiere enterrar su cabeza en la tierra Y ellos actuando de esa manera No van a poder aplicar la palabra de Dios de la manera correcta Tenemos nosotros especialmente la novia de Jesucristo en esta hora Debemos de tener un deseo por querer escuchar la palabra de Dios Así exactamente como la palabra de Dios nos habla Dice una escritura que el que tenga oídos para oír Escuche lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias Entonces Dios aún le está dando la oportunidad a cualquier hombre allá afuera Que tienen ese deseo Y yo oro para que cada individuo que tiene ese deseo No importa que tan pequeño sea Que ellos caigan de rodillas Y que le pidan a Dios que abra sus ojos Para que puedan ver el tiempo en el que estamos viviendo Versículo 7 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ahora hermanos es importante que nosotros entendamos Que no importa que tan civiles o que tan correctos sean nuestros pensamientos No importa que tan educados tengamos nuestros pensamientos La Biblia dice Mis pensamientos no son vuestros pensamientos Los pensamientos ya fueron documentados Los pensamientos ya fueron documentados Ya fueron escritos en la palabra de Dios Ni vuestros caminos mis caminos dice Jehová Entonces es importante que nosotros nos sometamos Que nos rindamos Que rindamos nuestros pensamientos Al pensamiento mayor de la voluntad de Dios Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Hermanos y hermanas No pueden traer las formas de hacer las cosas de Dios Y ponerlas al mismo nivel de los hombres Las formas de hacer las cosas de Dios La manera de Dios de hacer las cosas son más altas Así como lo son los cielos de la tierra Así dice Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca Hermanos aquí Dios da una ilustración muy simple pero muy clara Que cuando un granjero va y siembra esa semilla Y espera que venga el agua la lluvia Así también es la palabra de Dios de la misma manera Ella ciertamente va a producir Y dice que no regresará el vacía La palabra de Dios nunca va a regresar vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para lo que la envié Ahora eso es muy claro esta mañana hermanos Que esa palabra de Dios va a cumplir el motivo por el cual Dios la envió Hermanos esta semana Naftali Bennett se sentó allí en la Casa Blanca Mientras sucedían esos eventos allí en Afganistán Mientras esas palabras que ya habían sido escritas aquí en la palabra de Dios Estaban cumpliéndose aquí en la tierra Y una vez más les digo nuestros corazones se duelen con aquellos Con aquellos soldados leales a los Estados Unidos de América Y de otras naciones Que tuvieron que salir allá a hacer un trabajo bastante bueno Pero entre más escuchamos esos reportes que se nos dan de aquel lugar Sabemos que hay muchos soldados que no están contentos No están contentos con ese liderazgo de los Estados Unidos de América Y sabemos que más adelante Estas cosas que están decayendo Todo eso va a llevar al cumplimiento de las escrituras De lo que nos habla Apocalipsis 12 Donde dice que ese lugar sería preparado por Dios Para que viniese ese remanente judío Esa mujer judía Y ella pudiese ser alimentada aquí en esta nación Cordero Ahora allí estaba Naftali Bennett Y se sentó y habló de una manera muy profunda Concerniente a las cosas de su nación Pero esas últimas palabras con las cuales él habló ahí con Biden Él le dijo esto Él dijo yo voy a leer una escritura que proviene de la Biblia Se encuentra en el libro de Isaías Y él dijo mañana esta escritura se va a convertir en nuestra escritura En nuestra palabra Él dijo para ahora que comienza el día de reposo El sábado Y él leyó esto de ese libro de Isaías Él primero lo leyó en hebreo Lo dijo en hebreo Y él pensó que Biden probablemente no entendía hebreo Y él pensó que Biden probablemente no iba a reconocer el lenguaje hebreo No sabía que estaba diciendo Y Naftali Bennett pensó que él podía decir cualquier cosa que él quisiera Quizás él trató de hacerlo de una manera un poco chistosa Porque él estaba hablando en hebreo Pero aún así Él dijo esa escritura que ya había sido hablada anteriormente Él dijo he aquí ahora estamos viviendo en los días Donde los hijos de Israel tienen que regresar a su tierra Para reconstruirla Y para que puedan atenderla Para que esos lugares que fueron arruinados puedan ser Puedan existir otra vez Y él dijo esto también Él dijo Dios ha hecho que ambas naciones Que tanto la nación de Israel como la nación Cordero Que fueran un faro Y eso fue de lo que hablamos la semana pasada Y sabemos que la nación Cordero cada vez más Se está apartando más de esa posición De ser un faro Una luz Pero aún así con todo eso Naftali Bennett Él fue un hombre de ese movimiento Que quería permitir asentamientos Y él sabía exactamente a qué se refiere la Biblia Donde decía que esos lugares que fueron destruidos Arruinados Iban a ser levantados nuevamente Construidos Él ya regresó a su tierra una vez más Pero sin duda alguna Dios le va a permitir cumplir su plan Y con eso podemos ver que la palabra de Dios Va a cumplir el motivo por el cual Dios la envió Ahora aquí podemos ver simplemente para darles un ejemplo esta mañana Si podemos ir para allá Esto se encuentra en Isaías 45 versículo 1 Porque acabamos de leer los últimos versículos del capítulo 44 Esto se encuentra en el libro de Isaías Entonces Isaías 44 versículo 27 Que dice a las profundidades Secaos y tus ríos haré secar Que dice de Ciro Es mi pastor Y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén Serás edificada y al templo serás fundado Ahora hermanos En nuestras mentes tenemos que regresar al tiempo cuando Isaías escribió esta profecía Allí en Isaías capítulo 44 y 45 Aquellos individuos de aquellos individuos de aquel tiempo Ellos no podían entender o imaginarse a un hombre que se llamara Ciro Porque ese nombre no es un nombre judío Y él estaba hablando de un evento Que se iba a cumplir 150 años después de esta profecía Ahora esto debería de hacernos entender a nosotros Cómo es que la palabra de Dios es certera Porque la palabra de Dios también dice que Dios ha declarado el fin desde el principio Ahora si usted estuviese viviendo en los días de Isaías Usted se encontraría leyendo de las cosas que yo acabo de leer esta mañana Pero en su mente no habría manera alguna de que usted pudiese entender de qué manera esto se iba a cumplir Pero esto no fue escrito para el tiempo para las personas que vivían en el tiempo de Isaías Esto fue escrito para hombres que iban a vivir a existir tiempo más adelante Así como ese hombre que se llamó Daniel Y sus tres amigos Que ellos iban a estar leyendo esas páginas de Isaías, de Jeremías Y otras escrituras Y cuando Ciro se iba a encontrar ahí tocando a las puertas de Babilonia Mientras que ahí se encontraba Belsasar que estaba teniendo esa gran fiesta Y ahí ellos mandan a llamar a Daniel Para que él pudiese interpretar la escritura sobre la pared Daniel no estaba impresionado No estaba en una situación de que no sabía de qué se trataba eso Belsasar, ¿por qué me has mandado llamar a mí? ¿Ve? Ahí Daniel ya había estado estudiando esos escritos de Isaías Daniel ya había estado leyendo las escrituras que escribió Jeremías Y cuando él fue llevado ahí delante de esa pared Y él vio la escritura que había sido escrita Allí la unción vino sobre él Y él sabía que ese era el tiempo Que ya se estaba cumpliendo en ese momento, en esa escena Que era exactamente de lo que hablaba la escritura en la pared Y no hay hombre alguno o mujer alguna en este tiempo hoy Que pueda leer el libro de Amos Que pueda leer lo que hemos leído el día de hoy Y que pueda ir al libro de Apocalipsis y leerlo Y que no pueda decir que la escritura ha sido puesta sobre la pared Para las naciones de todo el mundo Hermanos, este no es el día para que usted entierre su cabeza en las arenas del tiempo Y que de alguna manera usted se ponga a pensar y diga Bueno, yo voy a arreglar esto Voy a poder saber acerca de esto en 10, 20 o 30 años más adelante Está bien, si usted quiere hacer planes Como el hermano Branham dijo Si usted está sembrando papas Pues siga sembrando papas Pero usted debe ser capaz el día de hoy De tomar la palabra de Dios Y darse cuenta de lo que está sucediendo Hermanos, estos eventos allí en Afganistán No están sucediendo sin motivo alguno El hecho de que Naftali Bennett se sentó allí en la Casa Blanca Y él expresó esas palabras de Isaías capítulo 60 Eso no es una coincidencia No es simplemente un porque sí Y hermanos, lo que hemos estado leyendo Y lo que vamos a leer el día de hoy No es nada más porque sí Recuerden, el mundo ha sido cegado La Biblia dice que así como fue en los días de Noé Dice que no conocían, no sabían No se dieron cuenta hasta que vino el diluvio Y la sociedad no sabían Y no importa que tanto ellos estén hablando De una palabra muy hermosa Pero si ellos Pero Dios tiene un plan Y como dice su palabra Esta palabra no regresará a él vacía Entonces aquí tenemos a Ciro A él se había dicho o dado una profecía cerca de él 150 años antes de que él viniese Entonces ahí en el capítulo 45 de Isaías dice Así dice Jehová su ungido Ve hermanos, este era un hombre gentil Y Dios lo llamó a él su ungido Él estaba hablando de Ciro Dice a Ciro Al cual tomé yo por su mano derecha Para sujetar naciones delante de él Y desatar los lomos de reyes Para abrir delante de él puertas En inglés dice Dice para abrir delante de él Las puertas de dos hojas Aquí hermanos podemos ver una fotografía Que alguien pintó acerca de Ciro el Grande Y solamente para darle una lección de historia Bastante rápida Que ha sido Que fue documentada El suegro de Ciro El cual vivió durante aquel tiempo Antes de que O justo cuando Ciro había nacido Él tenía una hija Su suegro Y él quería entregar esta hija en matrimonio A un hombre persa Y él tuvo un sueño Él soñó que su hija Iba a tener un bebé Y este bebé Iba a ser su nieto Y ese nieto Iba a apoderarse de todo O iba a tomar control De todo el reino Iba a ser un líder Bastante Sobresaliente Iba a ser un gran líder Entonces su abuelo Decidió matar a este bebé Y cuando ya había nacido Él le dijo a sus soldados Tomen al bebé Y abandónenlo O mátenlo Pero los soldados Sintieron que no podían hacer Una cosa tan Tan mala Y ellos se lo dieron A otro soldado Que estaba casado Pero no tenía hijos Y él Fue el que Tomó a este bebé Y Pues sí Le enseñó todo Y cuando Ciro creció Todas las cosas Que habían sido escritas En la Biblia Sucedieron De exactamente De la manera Como estaban ahí Y podemos ver Como este hombre Aún antes De que él había nacido Dios puede saber Cuáles son sus intenciones Dios aún puede mencionarlo A usted Así es Así es Que tan profundo Es Dios La Biblia dice Que nuestros nombres Han sido Han sido escritos En el libro De la vida Del Cordero Y recuerda hermano Aún antes De que usted Se convirtiese En un cristiano Dios ya había Comenzado Ya estaba Trabajando En su vida Ya la había ordenado Para que fuese De cierta manera Y esto que le estoy diciendo Pues fue documentado Usted lo puede leer En la historia Entonces aquí tenemos A este hombre Ciro Yo iré delante De ti Y enderezaré Los lugares torcidos Quebrantaré Puertas de bronce Y cerrojos de hierro Haré pedazos ¿Por qué Dios Iba a hacer Todo esto? Hermanos Este hombre Ciro Era un Incrédulo Pero Dios No lo estaba haciendo Por causa de él Pero la Biblia dice Por causa de mis Mi siervo Jacob Y por causa de Israel Mi elegido Y de Israel Mi escogido Dice Te llamé Por tu nombre Te puse Sobre nombre Aunque no me conociste Hermanos Nos tomemos Esta escritura Y ahora vamos A aplicarla A nuestro tiempo ¿Por qué Dios Escribió En las escrituras Las cosas Que ha escrito Para nuestro día? ¿Por qué Dios Escribió Todas esas escrituras? ¿Por qué Él las puso Allí Y nos ha mostrado Las cosas Que han sido Escritas O que se van O que se van A cumplir En nuestro día? Estas cosas No fueron Escritas Allí No fueron Dejadas Allí Para los Hombres Del mundo Esto fue Escrito Para la Novia De Jesucristo De esta hora Por eso Es importante En esta hora Aquí tenemos Una palabra Y también Existen Hijos de Dios En este tiempo Y quizás Alguien diga Bueno Aquello No es importante Ni tampoco Lo es esto Y no necesitamos Tener una línea Del tiempo Y no necesitamos Saber Que va a pasar No necesitamos Saber Cuando comienzan Esos dos días O cuando terminan No necesitamos Saber nada De Apocalipsis 12 Esas no son Cosas importantes Entonces Yo tengo Que decirles ¿Por qué Entonces Dios Escribió Todo esto? La respuesta Se encuentra Ahí en las Escrituras Aquí está Este ejemplo Dios Escribió Dio una profecía 150 años Antes de que Ciro Viniese a la escena Y él dijo Yo lo escribí Esto por amor De mi siervo Jacob Y de la misma De la misma manera Esas parábolas Esas parábolas Esa palabra Escrita De Dios Que Jesús Habló Las cosas Que el apóstol Pablo Habló Eso que Se encuentra En esa carta De amor Para la novia De Jesucristo Eso no fue escrito Para el mundo Eso fue escrito Para la novia De Jesucristo Por eso yo les Tengo que decir Esto fue escrito Dejado Allí En la palabra De Dios Para que cuando Daniel Fuese llamado Y ahí se encontraba Belsasar Con sus Rodillas O sus piernas Temblorosas Y él le dijo Daniel Puedes leer Esta escritura En la pared Y si Daniel le dijo Tu reino Ha sido Enumerado Tus días Han sido Contados Y luego Él se Volteó Hacia Belsasar Y le dijo Le dijo Oh Belsasar Dice Que A tu padre A él Le habló Dios Todopoderoso Y porque Él no se Humilló A sí mismo Él fue Enviado Al desierto Y él Comenzó A comer Pasto Sino que Hasta él Hasta que Él entendió Que era Dios Quien gobernaba En el reino De los hombres Y de la misma Manera Tú Belsasar Aunque tú Conocías Y sabías Acerca 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 de eso Tú no Te humillaste Tampoco Hermanos Ahí está Biden Un católico Él se sentó Allí Ahora en la casa Blanca Y él Escuchó Esas palabras De un Sirviente Hebreo De Dios Al cual Él abrió Es el libro De Isaías Y leyó De ahí Pero sabe Que hizo Biden Esa misma Semana Él también Leyó Palabras Del libro De Isaías Y sus Soldados No tenían Por qué Haber perdido La vida De la manera Que ellos Lo hicieron Y nuestros Corazones Se duelen Junto Con aquellos Familias De esos Soldados Hermanos Ellos Pudieron Planear Esa evacuación Mucho Mejor Que lo Que lo Hicieron Pero Él Leyó Esto Y lo Leyó Del libro De Isaías Y Él dijo Así Como Isaías Dijo Yo Soy Tu Siervo Envíame A Mí Hermanos Los Siervos Del Señor Ellos Dedican Su Vida Ellos Sacrifican Sus Vidas Pero Esos Soldados Siempre Son Llamados Para Una Causa Honorable Hermanos No había Necesidad De que Ellos Se Deshicieran Del Otro Aeropuerto Allí En Afganistán Ellos Pudieron Haber Planeado Esto De la Manera Correcta Y Ellos Pudieron Haber Evacuado Con Bastante Tiempo Y Hermanos El Día De Hoy No Tendríamos Por Qué Estar Mirando A Esas Fotografías De Personas Inocentes Pero Tuvo Que Suceder De Esa Manera Porque Dios Lo Ha Escrito En Su Palabra Daniel Fue Llamado Y Él Fue Cuestionado Y Él No Se Paró Y Dijo Yo No Sé Nada Cerca De Esto Pero Hoy Los Siervos Del Señor Tampoco Se Pueden Parar Y Decir Bueno Yo No Sé No Sabemos Ellos Tienen Que Pararse Y Conocer Por Qué Esta Y Otra Cosa Están Sucediendo Que Fueron Escritas En La Palabra De Dios Y Quizás No Sepamos Cada Palabra Que Hay En La Biblia Pero Lo Suficiente Se Nos Ha Dado Para Para Mostrarnos Que El Camino De Los Reyes Del Este Tiene Que Ser Preparado Así Como Hablaremos Más Acerca De Esto En El Mensaje Entonces Todo Esto Se Llevó A Cabo Por Causa De Israel Allá En Los Días De Ciro Yo Soy Jehová Y Ninguno Más Hay No Hay Dios Fuera De Mi Yo Te Ceñiré Aunque Tú No Me Conociste Para Que Se Sepa Desde El Nacimiento Del Sol Y Hasta Donde Se Pone Que No Hay Más Que Yo Jehová Y Ninguno Más Que Yo Entonces hermanos Si Dios Habló Esta Palabra Profética Para Que Los Hombres Supiesen Que Solamente Existe Un Dios Que Le Puede Hablar A Usted Y Decirle Del Mañana De Una Manera Profética Entonces Que Del Día De Hoy Cuando Dios Habló Y Dijo Que Iba A Haber Siete Edades De La Iglesia Fue Dios Quien Iba A Hablar Estas Cosas Él Las Iba A Poner Allí En La Palabra De Dios Para Que Supiésemos Que Estamos Viviendo En Esa Edad De La Odisea Tenemos Que Entender Todas Estas Cosas Que Fueron Escritas Para Que Podamos Entender Que Solamente Hay Un Dios Ahora Eso Debería De Darnos A Nosotros La Suficiente Información Para Entender Que La Palabra De Dios Nunca Vuelve A El Vacía Dios Le Expresó A Isaías Esas Palabras Palabras Que En El Tiempo De Daniel Pudiese Tener Una Palabra Para Su Día Y También En Este Día Tenemos Que Tener Una Palabra Presente Fresca Para Hoy Es Bien Es Bien Bien Estar Lo De Paul Dice Y Todos Los Messengers Dice Y Está Bien El Decir Repetir Las Palabras Que Pablo Dijo O Decir Lo Que Los Otros Mensajeros De Las Otras Edades De La Iglesia Habían Dicho Incluyendo Lo Que Dijo El Hermano Brannham Lo Que Habló El Hermano Jackson Eso Es El Fundamento Pero Para Esta Hora En Esta Tercera Vigilia Dios Tiene Un Cuerpo Muerto Fresco Para Su Día Y No Se Trata De Que Dios A Dios Se Le Está Acabando La Información Para Usted Para Este Día Algo Que Darnos Hoy Entonces Cómo Debemos Ver Las Cosas Que Van A Suceder Más Adelante Como Eso Relacionado Con Los Reyes Del Este Qué Cosa Va A Suceder Ahí En Israel Qué Cosas Van A Pasar En Europa Y Qué Qué Le Va Suceder A Esa Nación Cordero No Estamos Diciendo Estas Cosas Hermanos Simplemente Para Pararnos Y Decir Oh Nosotros Fuimos A La Universidad Oxford Y Hemos Obtenido Esta Información De Esos Libros Que Nos Enseñaron Ahí No Hermano Lo Único Que Usted Necesita Tener Es Al Espíritu Santo Y Ese Gran Libro Negro Y Si Usted Realmente Está Interesado Entonces Dios Puede Venir A Revelarle A Su Mente Y A Un Las Cosas Que Usted Hable Va A Haber Muchos Otros Que Van A Ser Cegados A Eso No Porque Queramos Que Ellos Sean Cegados Pero Porque Ellos No Muestran Ningún Interés Mire Lo Que Pasa El Día De Hoy Quien Realmente Está Interesado En Estar Ahí Leyendo Esas Páginas De La Palabra De Dios Sal El Tierra Solamente Existe Un Número Muy Pequeño Sobre La Faz De La Tierra Y Eso No Significa Que Usted Tiene Que Levantarse Con Orgullo Todos Hemos Venido A Través De Esa Puerta Del Señor Jesucristo Todos Hemos Entrado A Través De La Sangre Del Señor Jesucristo Y Aún Esa Sangre Del Señor Jesús Está Disponible Hoy Para Todos Esos Pecadores Y Yo Oro Hermanos Y Mi Esperanza Es Que Mientras Aún Haga Tiempo Y Si Ustedes Están Escuchando El Sonido De Mi Voz Hoy Que Dios Aún Conmueva Sus Corazones Para Que Ustedes Se Puedan Dar Cuenta De Que Nuestros Días Han Sido Contados Así Como Los Días De Belsasar Ahora Vamos A Mostrarles Otra Ilustración En Cuanto A Las Escrituras De Las Cosas Que Dios Hizo Con Israel Y De Lo Que Dios Va A Hacer Hoy A Esa Nación Cordero En Estos Días Que Se Aproximan En Isaías Capítulo 5 Versículo 1 Dice Ahora Cantaré Por Mi Amado El Cantar De Mi Amado A Su Viña Tenía Mi Amado Una Viña En Una Ladera Fértil Esta Es Una Manera Figurativa De Dios Cuidando La Nación De Israel Como Él La Iba Proteger Hermanos Él Ama Esta Viña Dice La Había Cercado Y Despedregado Y Plantado De Vides Escogidas Había Edificado En Medio De Ella Una Torre Y Echo También En Ella Un Lagar Y Esperaba Que Diese Uvas Y Dio Uvas Silvestres Hermanos Históricamente Usted Puede Regresar En El Tiempo Y Leer La Historia De Israel Y Usted Va A Darse Cuenta Cómo Fue Que Esto Se Cumplió Exactamente Fue Dios Quien La Protegió Fue Dios Quien La Acercó Dios La Construyó Hizo Que Prosperara Durante Los Días De David Y De Salomón Pero Nos Damos Cuenta De Que Comenzó A Perder Su Protección Conforme La Nación Cordero Comenzó A Sobresalir En El Año 70 Al Año 76 Ve Ve Cómo Dios Cuidó A Esa Nación Él Lo Hizo Con Gozo Ella Fue Estaba Siendo Gobernada De Acorde A Los Estatutos De Dios De La Palabra De Dios Él También La La Acercó La Protegió Ellos Pusieron En Sus Monedas En Dios Confiamos Y No Había Ninguna Nación Durante La Primera Guerra Mundial O La Segunda Que Pudiese Tocar A A Esta Otra Nación Y Podemos Decir Que Eso Perduró Hasta Finales Del Siglo Veinte Pero Veámosla Esta Mañana Tenemos Que Entender Que La Nación Cordero Está Empezando A Decaer En Cuanto A Su Poder Y Tiene Que Ser De Esa Manera Porque Europa Tiene Que Levantarse Y Tenemos Que Entender Que Dios Tiene Que Ven A Limpiar La Casa Así Como Nos Habla Apocalipsis Doce Dice Que Allí Había Un Lugar Preparada Para La Mujer De Israel Pero Aquí Estamos Leyendo Esta Escritura Dice Que Debió De Haber Dado Uvas Pero En Su Lugar Salieron Uvas Silvestres Mire Usted Las Calles De Los Ángeles Mire Usted Las Calles De Las Vegas Mire Usted Las Calles De Nueva York Y Podemos Verlo En Muchas Calles Diferentes Y Sabemos Que A Través Del Mundo Hay Ese Espíritu Pero Estamos Ahorita Hablando Enfocándonos En Esta Nación Cordero Hermanos La Intención Que Dios Tenía Era Que Ese Evangelio Que Ellos Le Compartieron Al Mundo Cambiase A Esta Nación Para Que No Diese Esos Frutos De Uvas Silvestres Y Tenemos Que Creer Que La Mayor Ellos Están Tratando De Mirar Las Cosas A Su Manera Y Nuestros Corazones Están Con Aquellos Hermosos Y Preciosos Santos Que Escucharon A Un Mensaje Traído Por Ese Mensajero Y Que Escucharon A Una Ese Mensaje De Ese Apóstol Ese Jefe De Los Apóstoles Y Aún En Este Ministerio Que Está Sobre La Faz De La Tierra Hoy Estos Hermanos Y Hermanas Algunos De Ellos Están Sucumbiendo A Las Presiones Del Mundo Y Nuestras Oraciones Están Yendo Hacia Ellos O Son Por Ellos Porque Dios No Los Ve A Ellos Como Uvas Salvajes Esos Hermanos No Son Uvas De Las Cuales Dios Se Va A Deshacer Pero Dios Aún Está Trabajando En Ellos Sus Ojos Aún Están Sobre Ellos Y Su Protección También Dice Ahora Pues Vecinos De Jerusalén Y Varones De Judá Juzgar Ahora Entre Mí Y Mi Viña Hermanos Dios Está Dando Un Mensaje Abierto Se Lo Está Dando Abiertamente Al Mundo Juzguen Que Más Podía Hacerse A Mi Viña Que Yo No Haya Hecho En Ella Que Más Pudo Hacerse Con La Nación De Israel En En Esos Días Que Vinieron Después De Salomón Y David Y Todos Ellos Que Cosas Más Se Le Pudieron Haber Dado A Los Estados Unidos De América Cuando Se Trata De Prosperidad Cuando Se Trata De Protección Cuando Se Trata De Productos De Agricultura Y Todas Esas Universidades Que Ellos Tienen Todos Esos Sistemas De Educación Que Más Se Le Pudo Haber Dado O Haber Hecho Por Ella Hermanos Esos Grandes Hombres Se Le 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 ¿Qué Cosas Le Faltaron A Ella Con Las Que No Fue Bendecida ¿Qué Más Se Podía Hacer A Mi Viña Que Yo No Haya Hecho En Ella ¿Cómo Esperando Yo Que Diese Uvas Ha Dado Uvas Silvestres Hermanos Cuando Yo Escuché Esas Últimas Palabras Que Naftali Bennett Habló Cuando Él Habló Estas Palabras Nos Damos Cuenta Parecía Ahí Como Que Biden Estaba Durmiendo Vaya Usted Regrese Allí Y Mire Esa Fotografía El Mundo Ha Confirmado Eso La Nación Judía Lo Ha Dicho Lo Dijo También Que Así Fue Pero Usted Sabe Cuando Él Terminó Esas Palabras Él Dijo Que Él Le Mencionó Muchas Palabras A Él Y Él Dijo Que La Gloria Debería De Darse A Obama Y Yo Me Puse A Pensar Para Mí Mismo Que Cuanta Audacia Una Nación Cristiana Debió De Haberse Dado Cuenta Que Eso Fue Por La Gracia De Dios Y Obama Antes De Que Él Se Fuese De La Casa Blanca Que Saliese De Ahí Él Creó Una Resolución En Las Naciones Unidas Dijo Que Israel Debe De Regresar Toda La Tierra La Que Ellos Tomaron Durante Esa Guerra De Los Seis Días Entonces Cómo Se Le Puede Dar La Gloria A Ese Hombre Y Yo No Tengo Nada En Contra De Ese Presidente Pero La Gloria Se Le Tiene Que Dar A Dios Y Yo Tengo Que Decirlo Trump Hizo Más Cosas Que Cualquier Otro Presidente En Este Último Tiempo Él Llamó A La Capital Él Nombró La Capital De Jerusalén Y Si Se Le Va A Dar Gloria Un Hombre Se Le Tiene Que Dar A Él Yo Diría Que Se Le Tiene Que Dar Por Haber Hecho Eso O No La Gloria Pero Por Lo Menos Cierto Reconocimiento Y Dice Allí Todavía Isaías 5 4 Dice Que Yo No Que Más Se Podría Haber Hecho En Mi Viña Que Yo No Haya Hecho En Ella Como Esperando Yo Que Diese Uvas Ha Dado Uvas Silvestres Versículo 5 Os Mostraré Pues Ahora Lo Que Haré Yo A Mi Viña Le Quitaré Su Vallado Y Hermanos Marquen Estas Palabras Nosotros Podemos Tratar De Esconder Nuestra Cabeza En La Tierra Pero Estas Palabras Se Van A Cumplir A Su Tiempo No Porque A Dios No Le Agrade Alguien Pero Esa Tierra Tiene Que Ser Preparada Para La Nación Judía Dice Le Quitaré Su Vallado ¿Cuál Es 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 Esa Protección Y Será Consumida A Portillar Su Cerca Y Será Ahollada Hermanos Tenemos Que Darnos Cuenta Que Lentamente Pero Seguramente Y Quizás Esto No Suceda Mañana Pero Ese Decaimiento Está Llevándose A cabo Más Y Más Y Tenemos Que Creer Que Esa Cerca Ese Vallado De Protección Sabemos Lo Que Sucedió En El 2001 Lo Que Hizo Al Qaeda Y La Nación Se Levantó Pero Ellos Se Olvidaron Del Dios Que Los Protegía Y Una Vez Más Dios Le Está Recordando A Esa Nación No Tomen Ese Rumbo Yo Les He Dado Una Llamada Para Que Despierten Una Llamada De Atención Pero Ya Sabemos Lo Que Está Escrito En La Palabra De Dios Dice Yo Quitaré Removeré El Vallado Y Será Aportillar Su Cerca Hermanos Esto No Es Algo Difícil De Entender Cuál Es El Significado De Estas Palabras Significa Que Esa Cerca De Protección De Parte De Dios Está Siendo Removida Lentamente Le Está Siendo Quitada Esa Nación Que Fue Preservada Y Que Declararon En Su Gobierno Que En Dios Confiaban Haré Que Se Quede Desierta No Será Podada Ni Cavada Y Crecerán El Cardo Y Los Espinos Y Aún A Las Nubes Mandaré Que No Derramen Lluvia Sobre Ella Hermanos Si no Tuviésemos Una Fotografía Más Hermosa Simplemente Nos Quedaríamos Aquí Diríamos Que Aquí Termina La Fotografía Israel Ha Tenido Había Sido Esparcida A Las Cuatro Puntos Cardinales Pero Los Estados Unidos De América Tienen Que Tener Una Limpieza Allí En Casa Y Sabemos Que Dios Va A Permitir Que Esto Suceda Hasta El Punto Que Dios Lo Permita En Estos Momentos Usted Puede Ir Allí Al Internet A Ir A Google Y Buscar Y Leer Que Los Estados Unidos De América Se Encuentran En Una Situación En Este Momento Donde Hay Tanta Lluvia Y Al Mismo Tiempo Hay Una Condición De Sequía Que Se Está Expandiendo Por Todos Los Estados Unidos De América Usted Puede Leer En Isaías Capítulo Dos Y Tres Ahí Dice Yo Quitaré El Arroyo Del Agua Y De Pan O La Fuente De Agua Y De Pan Entonces Tenemos Que Entender Hermanos Que Los Verdaderos Hijos De Dios Van Estar Orándole A Dios Hermanos Allá En Manitoba Ellos Estaban Pasando Por Una Sequía Y Las Iglesias Estaban Orando Nuestros Corazones Están Buscando Al Señor Y Hemos Escuchado Recientemente Que Que Ellos Recibieron Cinco Pulgadas De Lluvia Nos Muestra Eso Que Dios Tiene Sus Ojos Puestos Sobre Sus Hijos Pero Tenemos Que Darnos Cuenta Hermanos Que Como Nación Israel Tuvo Que Pasar Por Algo Y La Nación Cordero También Tiene Que Pasar Por Algo Ciertamente La Viña De Jehová De Los Ejércitos Es La Casa De Israel Y Los Hombres De Judá Planta Deliciosa Suya Esperaba Juicio Y Aquí Vileza Justicia Y Aquí Clamor En Otras Palabras El Señor Miró A Estas Dos Naciones Estaba Esperando Que Se Diese Justicia Pero Ellos En 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 Realidad Mostraron Una Fotografía La Que Usted Puede Ver Pintada En El Mundo Hoy Entonces Tenemos Que Entender Que Esto Es Lo Que Se Aproxima Más Adelante Y Con Que Propósito Hermanos Si La Nación De Los Estados Unidos Esa Nación Cordero Ellos No Pudieron Ver La Fotografía Más Adelante En El Futuro Mire Lo Que Le Pasó A Israel Ellos Fueron Esparcidos Entonces De Esa Manera Estamos Yendo Hacia Allá Pero Tenemos Que Entender Que Estamos Yendo Hacia Una Preparación Tiene Que Haber Una Limpieza En Casa Para Que Esa Tierra Este Preparada Así Como Leemos En El libro Apocalipsis Apocalipsis 12 Versículo 6 Dice así La palabra De Dios En el Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Y la Mujer Hermanos Hermanos Este es Un Lugar No Preparado Por Ningún Hombre Pero Que Dice Ahí Preparado Por Dios Y Eso Quiere Decir Que Joe Biden No Es Quien Va A Preparar Ese Lugar Y Joe Biden Va A Ser El Instrumento El Va A Ser El Motivo Por El Cual Dios Va A Permitir Que Ese Vallado Sea Quitado Para Que Dios Sea Quien Prepare Ese Lugar Para Esa Nación Para Que Ahí La Sustenten Por 1260 Días Esta Esa Última Parte De Esa 70 Semana De Daniel Y Esa Mujer Que Es Parte De Esa Nación Judía Versículo 14 Y Se Le Dieron A La Mujer Las Dos Alas De La Gran Águila Ese Es El Profeta De Esos Dos Perdón Es El Mensaje De Esos Dos Profetas Para Que Volase De Delante De La Serpiente Al Desierto Esa No Es América Pero También Podemos Tomar Como Parte A Canadá Quiero Quiero Hacer Una Corrección Allí El Hermano Dijo Que Es Norte América No Que No Era América Es Norte América Y Parte De Canadá Dice A su Lugar Donde Es Sustentada Por Un Tiempo Y Tiempo Si La Mitad De Un Tiempo Hermanos Cuando Ustedes Quieren Cuidar A Alguien Ustedes Los Cuidan Usted Les Muestra Sus Misericordias Hermanos Joe Biden Tenía Un Plan Para Sacar A Evacuar A Esas Personas De Afganistán Soldados Esos Hermosos Soldados Y Esos Individuos Que Eran Intérpretes Para Esos Soldados Pero El Día De Hoy Hay Un Temor Y Tanto Como Ellos Dicen Ahí Oh Nosotros Nos Vamos A Encargar De Esto De Aquello Esa Evacuación No Tuvo Que Llevarse A Cabo De La Manera Que Lo Hicieron Ellos Pudieron Haber Evacuado A Cada Uno De Esos Individuos Afganes Ellos Tenían A Esas Personas Ayudándoles A Traducir Transferir Información Mientras Ellos Estuvieron Ahí Por Esos Últimos Veinte Años Pero Ellos Dejaron A Una Gran Parte De Estas Almas Inocentes Eso Le Dice A Usted Que Ellos Tienen Un Corazón Y No Me Estoy Refiriendo A Los Soldados No A Las Personas Tan Hermosas De América Pero Esos Líderes De Los Estados Unidos De América Ellos En Estos Momentos Tienen Una Habilidad Para Cuidar A Individuos Dios Tiene Que Cambiar Es Liderazgo Esos Líderes Para Que Pueda Haber Una Limpieza En Ese Hogar Y Dios Va A Poner Allí Un Individuo En El Tiempo Correcto Que Va A Tener Un Corazón Para Nutrir Para Cuidar A Ese Pueblo Judío Entonces Vamos a Ir Un Poco Más Rápido Vamos Podemos Entrar Más En Detalle En Otro Momento Estas Palabras Ya La Hemos Mostrado Y Leído Un Par De Servicios Atrás Esto Lo Habló Alemano Jackson En El Año 1999 El Dijo Un Tiempo De Angustia Tiempo De Dolores Tiempo De Angustia Y Dolor Un Tiempo Este Tiempo De Angustia Es El Principio De Muchos Problemas Que Se Levantarán En El Mundo Y Para que Puedan Poner A Las Naciones Y A La Fotografía Política De Las Cosas En El Orden Correcto Algunas Algunas Personas Me Han Dicho Hermano No Hable De Política En Realidad No Necesitamos Eso Hermanos Yo No Estoy Metido En La Política Pero Tenemos Que Entender Por lo Menos Que Está Pasando En Esta Hora Esto Va A Poner La Fotografía Política En El Orden Correcto Dijo Hermano Jackson En El Orden Que Debe De Estar Para Que La Palabra De Dios Pueda Ser Cumplida Este Tiempo De Angustia Afectará La Economía Y ¿Quién No Puede Decir Hoy Que Esto Ha Afectado Los Bolsillos De Cada Individuo Sobre La Faz De La Tierra Dice En Algunas Naciones Habrá Problemas Domésticos Y Sociales Dice Todos Estos Problemas Sucederán En Muchos Lugares Nosotros Lo Hemos Experimentado Aquí De Primera Mano Dice Habrá Tensiones Raciales Eso Se Levantará Y Eso Será El Comienzo De Mateo 24 Habrá Angustia En Las Naciones La Naturaleza Explotará Y Habrá Grandes Terremotos Habrá Tormentas Torrenciales Que Traerán Pérdida De Muchas Vidas Y Propiedad Miles De Personas No Tendrán Un Hogar Y Se Convertirán En Refugiados Que Irán De Lugar En Lugar Hermanos Que Acaso Eso No Ha Sucedido Esta Semana No Sucedió 100,000 Afganistán Fueron Llevados A Diferentes Puntos De Esta Tierra ¿Cómo Podemos Entonces Decir Que Esto No Se Ha Cumplido En Su Día O En Su Tiempo Eso Fue Lo Que Yo Escribí Cuando Terminé De Orar Dijo El Hermano Jackson Esto Fue Predicado En 1999 Hermanos Nosotros No Podemos Decir Que No Se Nos Ha Dado Una Palabra Para El Día De Hoy Hermanos En El Año 2005 Esta Fotografía Se Quedó En Las Mentes De Muchos Individuos Este Fue El Huracán Que Le Pegó A Nueva Orleans En El Año 2005 Katrina Esto No Podría Tomarse Acaso Como Una Coincidencia Que En El Aniversario Número 16 Del Huracán Katrina Allí Había Personas En Israel Que Estaban Siendo Evacuadas De Gaza Ariel Sharon Estaba Picándole A La Nación De Israel Y Los Estados Unidos De América Estaban Siendo Afectados Por Otra Escritura En La Pared Y Les Digo Una Vez Más Mi Corazón Se Duele Por Cada Alma Viva Viviente Que Se En Estas Áreas Hermanos Y Hermanas Tenemos Que Entender Que La Palabra De Dios Se Está Cumpliendo Lo Único Que Podemos Hacer Es Caer De Rodillas Y Decir Señor Cuida De Esas Almas Inocentes Que Están Allá Afuera Que Ellos Puedan Recibir El Aviso Y Ustedes El Resto De Los Individuos Que Están Vivos Hoy No Gasten Su Tiempo En Cosas Como Facebook O Tik Tok Y En Esto Y En Aquello Hermanos Ellos Ellos Le Le Dan A Usted Una Fotografía De Dos O Tres Minutos De Lo Que Está Pasando Usted No Puede Construir La Palabra De Dios Con Títulos De Noticias Usted Usted No Puede Crecer Fuerte Simplemente Con Un Cereal Dulce De La Palabra De Dios Usted Tiene Que Entender Cuál Es La Consistencia Real De La Palabra De Dios Quizás Todas Esas Cosas Parezcan Muy Hermosas Para La Mente La Imaginación Que Tiene La Mente A Ella Le Gustan Esas Pequeñas Cosas Y Quizás Nos Convirtamos Como En Esas Avestruces Que Entierran Su Cabeza En La Tierra Pero Cuando Todo Eso Termina Y Regresamos A Nuestros Sentidos Nuestras Plumas Ya Han Sido Arrancadas Y No Sabemos En Que Nos Convertimos Por Favor Entendamos Que Dios Nos Ha Dado Una Fotografía Para Este Tiempo Esto Fue Lo Que Sucedió En El Año 2005 Estos No Fueran No Son Fotografías Muy Buenas Yo Oro Y Tengo La Esperanza Por La Gracia De Dios Que Las Barreras Que Ellos Han Puesto Allí El Día De Hoy Que Ellas Puedan Aguantar Este Es El Huracán Ida Está A Las Puertas De Pegarle A Nueva Orleans No Es Un Categoría Tres Pero En Este Momento Presente Se Está Moviendo De Categoría Tres A Categoría Cuatro Tiene Unas Cuantas Millas De Ancho Y Está Unas Cuantas Millas De Retirado De Nueva Orleans Hermanos Hermanos No Podemos Sentarnos Y Decir Eso Está Sucediendo Allá Nueva Orleans Esas Cosas Están Pasando Allá En Afganistán Eso Está Pasando En Otros Países Lejanos Acaso Dios No Había Escrito Algo Acerca De Esos Lugares En Su Palabra Tenemos Que Decir Que Así Como Daniel Se Paró Ese Día Y Belsasar Ahí Le Preguntó Y Qué Fue Lo Que Le Respondió Daniel Belsasar Tú No Debes Adorar Al Dios Del Oro De La Plata Tú No Debiste De Haber Traído Esos Utencilios Santos Y Haberlos Llenado Con Ese Vino Y Yo Le Digo Al Mundo Hoy Ellos No Debieron De Haber Tratado De Haber Hecho Con La Nación De Israel Lo Que Ellos Hicieron Por Estos Últimos 70 Años Ellos Debieron De Haberse Dado Cuenta Que Ese Era El Pueblo De Dios Ellos Estaban Regresando Y No Necesitaban A Uno De Los Gobernadores A Uno De Los Líderes De Israel Para Que Viniese A La Casa Blanca Y Hablase Allí Y Declarase A Este Nuevo Presidente Actual Que Mi Pueblo Ha Regresado Para Reconstruir En La Tierra Que Dios Les Ha Dado Y Si Ellos No Quisieron Escuchar Esas Palabras Hay Ahí Dios Le Había Advertido Al Mundo Hacía Mucho Tiempo Que Les Iba A Pasar Si Ellos Trataban Mal Al Pueblo De Israel Hermanos Joe Biden Ha Hablado Unas Palabras Bastante Elocuentes Solamente Han Estado Revestidas De Un Poco De Azúcar Y Las Palabras No Solamente Son Hermosas Pero Se Necesita Que Haga Acción Si Joe Biden Realmente Quiso Decir Todas Las Cosas Que Él Habló Él Hubiera Dicho Así Como Dijo Trump Yo Le Voy A Quitar Ese Trato Nuclear Que Hicimos Con Irán Y Dejar Que Ese Hombre Se Fuese A Su Hogar En Paz Pero No Él Dijo Vamos A Intentar Con La Diplomacia Primeramente Y Si Eso No Funciona Entonces Vamos A Intentar Otras Cosas Pero ¿Qué Fue Lo Que Les Dijo Bennett Él Le Dijo Estoy Aquí Parado El Día De Hoy Para Decirle A Los Estados Unidos De América Que No Le Estamos Pidiendo A Ninguna Nación Que Pele Nuestras Batallas Y Si Le Damos La Bienvenida A La Ayuda Que Ellos Quieran Ofrecer Pero Nuestra Nación Va A Pelear Y Él Pudo Haberse Expandido En Eso Él Pudo Haber Dicho Nuestro Dios Peleará Por Nosotros Y Yo Tengo Que Decirles Hermanos Esta Es Otra Escritura En La Pared Dios Pudo Hablarle En Otro Lenguaje Al Mundo Estoy Yendo Un Poco Rápido Para Poder Mostrarles La Fotografía De Cómo Es Que Dios Guarda Su Palabra Y Él Está Alineando Las Naciones Ahí En Apocalipsis 16 12 Dice El Sexto Ángel Derramó Su Copa Sobre El Gran Río Éufrates Y El Agua De Este Se Secó Para Que Estuviese Preparado El Camino A Los Reyes Del Oriente Hermanos Esto Este Camino Y Estos Reyes Del Oriente No Son Palabras Que Simplemente Se Cumplieron En Un Día El El Preparar Una Nación O Un Grupo De Naciones Toma Un Periodo De Tiempo Y Podemos Ver Aquí En Esta Gráfica La Vamos A Explicar Más En Detalle Más Adelante Pero Esto Se Refiere Aquí Esto Muestra La 70 Semana De Daniel Si El Mundo Simplemente Supiera Que Es Lo Que Se Aproxima Más Adelante Y Alguien Se Pregunte Hermano Como Usted Sabe Entonces Que Cosas Hay En Frente De Usted Vienen Hacia Usted Bueno Las Escrituras Ya Lo Habían Mencionado Estaba Escrito Ahí Pero Estaba Escrito En Un Lenguaje Que No Les Permite Ver Está Escondido Para Ellos Y Ha Sido Dios Quien Nos Ha Mostrado Esta Carta De Amor A Nosotros No Para Que Seamos Un Pueblo Orgulloso Pero Para Que Seamos Un Pueblo Agradecido Él Escribió Estas Palabras En Un Lenguaje Simbólico En Esa Primera Mitad De Esa Última Semana Allí Va A Haber Dos Profetas Ellos Van A Estar Tocando Tres Trompetas Trompetas Y Eso Sin duda Alguna Va A Anunciar Lo Que Va A Va Anunciar Cuál Es Su Ministerio Pero Sabemos que Así como Estas Otras Trompetas Van A Estar Sonando Y No Vamos A Entrar En Mucho Detalle En Cuanto A Eso El Día De Hoy Pero A La Mitad De Esa Semana En Esa Última Parte Esa Última Parte De Esa Última Semana De Daniel Esos Últimos Tres Años Y Medio Dios Tiene Ahí Siete Copas Hermanos Yo sé Que Hemos Experimentado Al coronavirus En Nuestro Tiempo Hemos Experimentado El calor Extremo El frío Extremo Todo Eso Hemos Experimentado Cosas Muy Turbulentas Pero Si alguno Y yo Espero Y lloro Que Alguno Esté Escuchando El sonido De Mi Voz Yo Creo Que Ninguno De Ellos Va A Querer Estar En Estos Días Que Se Aproximan Porque Porque Las condiciones Van A Ser Extremadamente Malas Si el día De hoy Hemos Estado Hablando Del calor O frío Si usted Cree Que eso Es Duro Vaya A Leer Allí Apocalipsis Capítulo 16 Dice Que El sol Arderá Aún Más Y Va A Quemar A Las Personas Dice Que Tendrán Llagas Sobre Ellos Pero Aún Así Con Todo Eso Ellos Se Arrepienten Ellos Claman A Dios No La Biblia Dice Que Ellos Comienzan A Blasfemar A Dios Por eso Es Que El Día De Hoy Sin Importar Lo Que Nos Venga Si Tenemos Tornados O Terremotos Aún Huracanes Ciclones Las Personas Se Vuelven Hacia Dios No La Biblia Nos Dice Que Las Personas Van A Decir Oh Nosotros Vamos A Pasar Por Esto Lo Vamos Vamos A Ser Fuertes Y Vamos A Pasar Por Todo Vamos A Aguantar Pero Cuando Este Tiempo Llegue Ya A Un Final Esos Reyes Del Este De Los Que Leí Estos Son Esos Países De Aquel Oriente Lejano Allá Se Encuentra China Y Todo El Resto De Esos Países En Ese Grupo Ellos Van A Venir A Megiddo Y Esa Bestia De Europa Va A Tener La Última Palabra Allí En Esa Guerra De Armageddon Conforme Esa Última Semana De Daniel Comience A Finalizar Pero No Solamente Va A Suceder Así De La Nada Todo Esto Ha Sido Escrito En La Biblia Y Lo Que Estamos Viendo Hoy En Nuestro Día Es La Preparación Para Ese Tiempo Hermanos Aquí Está El Mundo En Un Mapa De Todo El Mundo Aquí Se Encuentra La Nación Cordero Esos Son Los Estados Unidos De América Ella Está Siendo Preparada Lo Ha Sido Por Los Últimos 250 Años Con El Evangelio De Jesucristo Pero Esa Hora De Decaimiento Está Comenzando A Verse Y Por Causa De Esas Condiciones Como Lo Que Acaba De Suceder Con Afganistán Sin Duda Alguna Creo Que Van A Venir Otras Circunstancias También Y Aquí Están Los Reyes Del Oriente Y Sin Duda Alguna Ellos También Se Están Preparando Y No Tengo Suficiente Tiempo Para Explicar Las Cosas Que Han Sucedido En Esa Área En Los Últimos Dos O Tres Años Eso Ha Causado Que Este Rey Uno De Esos Reyes Del Este Es China Se Levante Aún Más Y Ella Tiene Un Dedo Puesto Allí En Afganistán También Rusia Tiene Su Dedo Puesto En Afganistán También Está Turquía Ha Hecho Lo Mismo Y Quizás Alguien Diga Hermano Como Usted Sabe Todo Esto Que Los Estados Unidos Están En Decaimiento Las Noticias De Ayer Dijeron Que Turquía Ahora Le Está Vendiendo Su Armamento A Irak Si Usted Recuerda Le Estaba Comprando Armamento A Los Estados Unidos De América Y Ahora Ellos Están Ordenando Todo Ese Armamento De Turquía Y Hay Otras Naciones Que Empezaron A Hacer Lo Mismo Hay Muchas Naciones Que Están Hablando Del 7G Ellos También Están Dejándolo A Estados Unidos Porque Ellos Dependieron Mucho Tiempo De Los Estados Unidos Durante Esta Evacuación Ellos Dijeron Nosotros No Nos Podemos Quedar En Este País Si Los Estados Unidos No Están Aquí También Eso Me Hace Saber A Mí Hermanos Que Esos Estados Unidos De América Ya No Más Van A Poder Ser Ese Gran Super Poder Al Cual Las Naciones Miraban Decaimiento Ya Ha Comenzado Tenemos Que Entender Hermanos Este Decaer Que Le Va A Venir No Se Trata Para No Viene Para Que Esa Nación Sea Destruida Este Decaimiento Tiene Que Venir Para Que Haga Una Limpieza Ahí En Esa Casa Y Para Que Eso Esa Visión De George Washington Se Pueda Levantar Y Pueda Ser Cumplida Y Mientras Existan Las Estrellas Los Estados Unidos De América Permanecerán Porque Ellos Van A Proteger A La Mujer De Apocalipsis 12 Ahora Esta Bestia Europea Ha Comenzado A Darse Cuenta De Que No Pueden Ya Más Depender En Los Estados Unidos De América Nato Dice Nunca Permitir Algo De Esto De 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 Las Naciones Unidas Han Dicho Que Ellos Nunca Más Van A Permitir Que Algo Similar Suceda Otra Vez Por lo Tanto Boris Johnson De Allá De Gran Bretaña Bueno Mejor No Digo Nada Cerca De Eso Pero Usted Sabe Dependiendo A donde Sople El Viento Y Donde Su Cabeza Este En Todo Eso Uno A veces Se Pregunta Si Él Es El Líder Correcto Para Esa Nación Y Tanto Y Tenemos Que Entender Que Inglaterra La Cual Es Parte De Esa Nación Europea Del Oeste Ellos Tienen Que Entender Que Tienen Que Hacer Las Cosas Correctamente También Podemos Entendemos Que Nuestros Ojos Están Sobre La Nación Cordero Nuestros Ojos Están Puestos Sobre Los Reyes Del Este Del Oriente Y Nuestros Ojos También Están Puestos Sobre Estas Naciones Europeas Pero En Este Momento Nuestros Ojos Están Completamente Enfocados Sobre La Nación De Israel Porque Ella Es Esa Clave Del Tiempo Y Lo Que Pase Ahí Va A Sacudir El Resto Del Mundo Ahora Yo Le Voy A Decir Aquí Rápidamente Estos Reyes Del Este Usted Sabe Que Ni Siquiera Han Pasado 15 O 20 Años Atrás Cuando Hablábamos Acerca De China El Mundo La Miraba Como Una Nación Que Era Inferior Y Por Algún Motivo Alguno En Los Últimos 900 Años Esa Nación Había Estado Durmiendo Ellos Solamente Tenían Un Camino Principal Que Los Llevaba Todo Hacia Europa Ellos Lo Llamaban El Camino De Seda Todo Era Bastante Lento Ahí Y Aquí Estaban Todas Estas Naciones Alrededor Pero Ella Nunca Construyó Un Camino Para Ir Rumbo A Estas Otras Naciones Ella Le Hubiera Gustado Ir Allá Hacia India Persia Ella Yo Creo Que A esa Nación Le Hubiese Gustado Haber Tenido Muchos Caminos Pero En el Año 2013 El Presidente De China Salió Con Un Plan Y Este Era Su Plan Un Cinturón Un Camino Y Él Dijo Cómo Las Transacciones De Negocios De China Van A Llegar A Todo El Mundo Hermanos Nuestra Generación Ha Visto Cómo Es Que En Cada Tienda Que Existe Cada Supermercado O Lugar Donde Usted Va En Cualquier Parte Del Mundo Donde Usted Vaya Ahí Hay Una Tienda China Donde Usted Va Y Compra Cosas El Día De Hoy Ve Va Allí Al Supermercado De China Usted Va A Los Estados Unidos De América Buscando Por Diferentes Productos Y Todos Ellos Están Hechos En China Usted Va Al Parque Springfield O Va Johannesburg Ahí Tiene Usted El Supermercado De China China Aquí China Allá Porque Ya No Ellos Más Solamente Tienen Ese Antiguo Camino De Seda Ella Ha Construido Caminos Que Atraviesan El Mundo Hoy Yo No Me Refiero A Caminos De Piedra Yo Me Refiero A Caminos De Diferentes Transacciones Ella Ha Construido Ese Camino Que Lo Llamó Un Cinturón Un Camino Donde Ella Ha Podido Alcanzar A Todo El Mundo Ahora Y Usted Sabe Que El Camino Más Corto De Que Existe Para Que China Pueda Llegar Rápidamente Al Medio Oriente Es A Través De Ese País De Afganistán Eso Era Una Pared Que Bloqueaba En El Pasado Porque Ellos Tenían Diferentes Cosas Que No Podían Pasar Por Ahí Pero Aquí Ha Habido Ya Un Cambio Un Cambio Se Está Aproximando Por Eso Usted Ha Visto Lo Que Ha Sucedido Y Por Eso China Ha Comenzado A Moverse Y Como Lo Va A Hacer Ella China Va A Entrar Ahí Les Va A Dar Préstamos Va A Empezar A Construir Aeropuertos Y Edificios Y Como Esa Nación No Tiene Dinero Ellos Van A Decir Bueno Este Te Rentamos Lo Que Hemos Construido Así Es Como Ellos Lo Han Hecho En Todas Partes Y Dios Ya Había Dicho Hace Mucho Tiempo Que Esos Reyes Del Este Iban A Llegar Hasta Ese Lugar Y Cuántos Soldados Van A Estar Ahí 200 Millones El Valle De Megiddo Hermanos Ellos Pudieron Evacuar 100 Mil Esta Semana Pasada Y 200 Millones Dios Va Exprimir La Sangre Dice Que Esa Sangre Va A Llegar Al Cinto De Los Caballos Que Llega Que Está En Sus Bocas Hermanos Podríamos Tener Una Explicación Bastante Descriptiva Aquí De Lo Que Se Trata Armageddon Pero Usted Puede Ir A Leerlo Allí En La Biblia Ahora El Punto Al Que Quiero Llegar Esta Mañana Es Un Camino Un Cinturón El Nombre Antiguo De Ese Camino Era El Camino De La Seda Y Mire Esos Reyes Del Oriente Hoy Ve Dios Guarda Su Palabra Por eso Cuando La Palabra De Dios Dice Yo Velo Sobre Mi Palabra Para Que Haga Lo Que Yo Quiero Quien Puede Decir Esta Mañana Que Dios No Ha Estado Guardando Su Palabra La Ha Estado Velando Si Él Ha Hecho Eso Allá En El Mundo ¿Usted Cree Que Él No Va A Guardar Su Palabra Y Cumplirla Así Como Habla Isaías 52 8 Que Dice Vuestros Atalayas Levantarán Su Voz Esos Atalayas No Están Viviendo Una Vida Espiritual De Su Propio Deseo Como Ellos Quieren Ellos Están Viviendo O Están Velando De Acorde A Esa Palabra De Dios Al Tiempo De Dios Su Vista Y Sus Binoculares No Es Algo Que Ellos Se Inventaron El Mensaje Que Ellos Están Dando No Es Un Mensaje Fragmentado O Un Mensaje Diluido Es Un Mensaje Que Dios Es Un Mensaje Que Dios Ha Puesto En Sus Corazones Por Lo Tanto Yo Tengo Que Decir Cada Atalaya Sobre La Faz De La Tierra Ha Venido Y Vendrá A Través De Malaquías 4 5 Y A Través De Esa Voz De William Marion Brannham Ellos Van A Venir A Través De Esa Oficina Apostólica Que Ha Sido Dada En Esta Generación Y Que Se Fue De La Escena En El Año 2005 Y También Van A Estar Aquí En Esta Tercera Vigilia Donde El Cuerpo Muerto Ha Sido Dado Para Nuestro Tiempo Y Ellos Van A Querer Saber Van A Querer Entender Y En Esa Pared De Ese Lugar Más Santo Esos Atalayas No Van A Estar Dando Un Mensaje Diciendo Yo Creo Que Esos Soldados Que Están Regresando Son Soldados De La India Y Otro Atalayas Va A Estar Diciendo No Yo Creo Que Son De Otro Lugar Quizás De Europa Esos Atalayas Que Están Ahí Puestos Por Dios Están Ahí Para Dar Un Mensaje Unido Un Solo Mensaje Por Eso Tenemos Que Ver Cómo Esto Progresa Cómo La Nación De Israel Ha Progresado Ellos Primeros Obtuvieron La Tierra Y Luego Ellos Obtuvieron La Ciudad De Jerusalén En En El Año 67 Pero Hay Un Pequeño Lugar Que Le Llaman Ellos El Lugar Santo Donde Se Debe De Construir Ese Templo Este Lugar No Está En Las Manos De Ellos Completamente Para Que Puedan Construir Ese Templo Pero De La Misma Manera Así El Ministerio De Esta Hora Dios Trajo Una Voz Para Que Nos Trajese De Regreso A La Palabra De Dios Esa 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 Tierra De Las Escrituras Y Dios Ha Permitido Que Ese Mismo Mensaje Fundamental Que Pedro Pablo Y Santiago Predicaron Venga Pero Tenemos Que Entender También Isaías 52 8 A Eso A Lo Que Nos Nosotros Le Llamamos Ese Lugar Donde Habrá Un Mensaje Que Será Predicado De Una Manera Armoniosa Un Solo Mensaje A Través De Todo El Mundo Ellos No Van A Temer Si Solamente Son Unos Cuantos De Ellos Que Han Sido Puestos Aparte Estos Aunque Ellos Sean Puestos En Un Lugar Aparte Sobre La Faz De La Tierra Si Un Hombre Como Naftali Bennett O Si Esos Hombres Han Sido Aislados Y Si Ese Hombre Naftali Bennett Pudo Sentarse Allí En La Casa Blanca Y Repitió Palabras De Isaías Y Él Sabía Exactamente Por Qué Por Qué Las Personas Habían Regresado Israel Es Para Que Ellos Reconstruyesen Esos Lugares Que Se Encontraban En Ruinas Entonces Yo Tengo Que Decirles También Que En Este Último Tiempo El Cuerpo De Cristo Y El Ministerio Aunque Ellos No Sepan Todas Las Cosas Que Están Pasando Sobre La Faz De La Tierra Ellos No Tienen Que Saber Cada Detalle Pero Ellos Van A Saber Exactamente Cual Es La Fotografía Que Dios Ha Traído Para Este Mundo Cual Es La Fotografía Correcta A Través De La Palabra De Dios Entonces Yo Le Doy Gracias A Dios Porque Él Nos Ha Dado Una Fotografía Escritural Nos Ha Dado Un Cuerpo Muerto Escritural Basado En Las Escrituras Para Esta Hora Y Todo Esto Es Solamente Por La Gracia De Dios Y Le Doy Gracias A Dios Por Cada Hombre Que Se Encuentra En El Ministerio Que Está Deseando Anhelando Preguntándole A Dios Que Es Lo Que Tienes Para Mi Tiempo Ahí Se Paró Daniel En La Corte De Belsasar Belsasar Él Se Paró Ahí Como Un Hombre Que Tenía Temor Que Le Tenía Miedo A Belsasar Él Le Dijo ¿Por qué Me has Llamado Aquí? Yo Soy Un Hombre Viejo Yo No Tengo La Respuesta Hermanos Daniel Había Estado Indagando En Los Libros Daniel Había Estado Leyendo Los Escritos De Isaías Daniel Estaba Leyendo De Isaías 44 Y 45 Y Cuando Él Escuchó Que Ese Hombre Que Estaba A La Puerta De Babilonia Que Su Nombre Era Ciro Él Pudo Haber Dicho Señor Permite Que Yo Declare Esto No Pero La Historia Nos Dice Que Cuando Ciro Entró A Babilonia Que Los Judíos Abrieron Esos Escritos En Isaías 44 Y 45 Y Ellos Dijeron Ciro Mira 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 Nombre Ha Sido Escrito En Nuestros Récords En Nuestras Libros Que Acaso También El Ministerio De Esta Hora No Puede Volverse Y Decir Miren Ustedes Las Escrituras Que Nos Hablan De Afganistán Y Los Reyes Del Oriente Hay Un Motivo Por El Cual Esto Ha Sucedido De Esta Manera Aquí Está Se Encuentra Una Preparación Que Se Está Llevando A Cabo Para Que El Camino Que Va A Llevarnos A Armageddon Donde Eso Va A Venir Más Adelante Para Que Nosotros Ya No Nos Encontremos Aquí Hermanos Esta Preparación De Todo El Mundo No Sucede En Un Solo Día Entonces Yo Oro Por Todas Las Personas Que Se Encuentran En Esa Nación Cordero De Los Estados Unidos Que El Señor Se Encuentre Con Esas Personas De Nueva Orleans Y Todos Esos Estados Afectados Allá Yo Oro Para Que Dios Tenga Sus Manos Sobre Sus Hijos Pero La Palabra De Dios Ya Nos Ha Declarado Todas Estas Cosas Dijo Que Todo Esto Es Con Un Propósito Divino Tuvimos Un Apóstol En Esta Hora Y Dios Le Mostró Que Habría Un Tiempo De Angustia Y Todo Esto Es Con El Propósito De Alinear A Las Naciones Para Que Ellos Encajen De Acorde A Las Escrituras Que El Señor Los Bendiga Esta Mañana Padre Celestial Señor Hemos Mirado A Ti Señor Esta Mañana Hemos Venido Ante Ti Y Somos Un Pueblo Agradecido De Poder Vivir En Esta Hora Señor Nuestros Corazones Están Con Aquellos Soldados Inocentes Que Se Pararon Y Defendieron A Esa Nación Cordero Allá En Afganistán Y También A Otros Soldados Nuestros Corazones Están Con Aquellas Personas Que Se Han Parado Y Han Ayudado Por Estos Últimos Años Señor Nuestros Corazones También Están Con Aquellas Personas Que Señor Se Han Preparado Para Estos Momentos Para Este Tiempo Yo Oro Señor Que Tú Les Ministres A Ellos Bendícenos Esta Mañana Señor Toma Nuestros Corazones Y Nuestras Mentes Guíanos A Través De Tu Palabra En Este Tiempo Tan Avanzado Tan Tarde Oro Aún Por Nuestras Personas Nuestras Familiares En Nuestro País Cada Hermano Cada Hermana Y Cada Familia Señor Ministre Sus Necesidades Yo Te Pido Que Ellos Comiencen A Voltear Las Hojas De Tu Palabra Y Que Ellos Puedan Ver En Tus Escrituras Que Puedan Darse Cuenta Que Tu Palabra Ha Sido Cumplida Ha Sido Cumplida Ahí Delante De Sus Propios Ojos Te Encomendamos Todas Las Cosas A Ti Señor Esta Mañana Y Oro En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén Y Amén Que El Señor Los Bendiga Esta Mañana Amén 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 Amén